Al principio sí se extrañaban, ahora ya está, porque ya me conocen. Pero al principio sí, me decían, busco a tu marido. Y bueno, yo le digo, ¿por qué? Porque él, nada que ver, no arregla zapatero. Pero el zapatero, no, no, le digo, soy yo. Y no, bueno, pero ahora ya está, ya se acostumbraron. Contámonos un poquito cómo nació esto, cómo tomaste la decisión de aprender este oficio. No, fue por casualidad. Mi marido juega a las bochas y jugaba a las bochas con un compañero que era de San Jerónimo y la mujer es zapatera y nos hicimos amiga. Y por ahí nada que ver, nunca pensé de ser zapatera. Fue por casualidad más que por otra cosa. Bien. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso también de aprender el oficio? ¿Fue algo largo, algo difícil? No, difícil no. Como dos años viajé a San Jerónimo todos los días para aprender. Pero no, no, difícil no. Es como una artesanía. Es realmente parecido a una artesanía. Bien. ¿Cómo es el trabajo de todos los días? Porque bueno, así como otros oficios y otras profesiones van cambiando, van incorporando tecnología también. ¿Y en esto también fue cambiando con el correr de los años? Y yo hace tres años, cuatro, que arreglo zapatos. Pero una vez me dijo Gauchard, que es un zapatero de muchísimos años acá, que yo cuando no sabía algo de la máquina lo llamo a él, es re amable. Y me decía que con el tiempo, él antes ponía media suelo y taco en los zapatos de hombre. Y con el tiempo ahora, eso casi ni es lo que no se hace casi nunca. Y bueno, estaba un poco cansado, pobre, porque las mujeres les llevan que la florcita que se perdió, el moño, la tapita del taco, pobre hombre, viste que las mujeres somos media... Más detallistas, ¿no? Se fijan más en los detalles. Claro, y todas, muchas cosas. En vez antes era mucho más simple, porque se ponía media suelo y taco, y era un teñido, un teñido marrón o negro. De ahí no salía, viste, que ahora sí teñís azul, rojo. Exacto, hay más colores. ¿Y qué es lo que se hace mayormente, digamos? ¿Qué es lo que se arregla con más frecuencia? Y en el invierno, los cierres de las botas, que ahora viste que vienen, inclusive las sandalias vienen con cierres. Los cierres creería que es lo que más arreglamos. Y después los tacos, cambio de taco, las tapitas que se gastan, y teñidos. Más o menos igual, te diría. Sí, en invierno puede ser los cierres de las botas, pero después durante todo el año es más o menos parecido. Media suela, pero ahora vienen de goma, vienen hechas, ¿no? Es como antes que tenía, eran de suela a suela, y era muy difícil cortarlas porque venían las del cuero entero. Ahora vienen hechas, viste, se simplificó mucho eso. Bien. No hay un mejor lugar para preguntar esto, ¿no? Que es, ¿quién gasta más los zapatos, las mujeres o los hombres? Y me parece que las mujeres. Ahora, los hombres, viste, vienen con esos borsegos de trabajo, que por ahí la suela, ya hay que cambiar suela. Pero las mujeres sí, porque, viste, teñimos, nos renovamos, le ponemos esto y lo otro, un pedacito de animal print. Somos más creativas, eso es lo que pasa también. Cuando hablamos de esta cuestión de la situación económica, que también a este rubro ha llegado, ¿la gente hoy por hoy opta por arreglar el zapato o se compra nuevo? Porque en una temporada, zapato que no se usaba, zapato que, digamos, se ponía en el cajón de desuso y se compraba otro. Es verdad. Sí, pero ahora lo arreglan. Lo arreglan porque están caros los zapatos. Entonces, bueno, lo arreglan. Sí, antes había muchas cosas que no arreglábamos y que ahora estamos arreglando otra vez. ¿Como qué, por ejemplo? Y no sé, pero viste que hasta los televisores te dan muchas cuotas, pero no son baratos. De repente, bueno, si lo podés arreglar o algo, qué sé yo. Todo va cambiando. Igual, viste, que se canjean muchas cosas en internet. Hasta zapatos se venden. Hasta yo voy al remate, me gusta ir al remate, y hasta ahí veo zapatos que se rematan, mira. O sea, cosas insólitas. Que viste, cuando el pesito te empieza a faltar, la creatividad empieza a hacer que veas todas esas cosas así. ¡Esa es así! Justo. ¡Gracias!